Es particularmente importante comprender el título de esta pieza para poder interpretar correctamente la obra. Toma su nombre del ritmo de un movimiento opcional de la suite de danza barroca que se cree que se originó en las Islas Canarias. Me refiero al ritmo compuesto de cochea con puntillo, semicorchea y cochea, también conocido como el ritmo de timbales de la séptima sinfonía de Beethoven, timpani, timpani, timpani. Este ritmo impregna Canarias, especialmente en la primera y tercera páginas, y debe tocarse con el sentimiento de baile correcto para ser fiel al título de la pieza. Entonces, cada nota en esta pequeña figura tiene un peso diferente. La primera nota tiene el mayor peso. Luego la última nota, la corchea, le sigue en peso. Y, finalmente, la semicorchea tiene el toque más ligero. Así que, puedes pensar en ello cantando o tocando primero solo los pulsos. Luego agrega la última nota. Y, finalmente, agrega la elegante semicorchea. Carter incluso nos recuerda que así es como funciona, agregando un pequeño acento entre paréntesis al comienzo de cada figura. Aquí hay un pequeño truco mental que puedes utilizar para tocar esta sección con precisión y con el fraseo correcto. Comenzando en este 2x4, En lugar de contar semicorcheas en 2x4, 3x4 y 5x4, cuente esos tres compases en 5x16 a 96 por compás del 5x16. Funciona perfectamente. El conteo funciona bien con el sistema de contar quintillos. Un quintillo a 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 etc. En esta desafiante sección, la mano izquierda mantiene constantes 64 pulsos por minuto, mientras que la mano derecha avanza a través de una serie de modulaciones métricas. Puede que no sea obvio lo que sucede cuando estudias la partitura por primera vez, pero sí es exactamente como a Carter se le ocurrieron esos ritmos tan extraños en la mano izquierda. Así es como te recomiendo abordar esta sección. Primero, aprende la mano derecha sola. Para mi DVD, Stuart Marr sobre Elliot Carter, 8 piezas para 4 timbales, interpretación y análisis, creé algunos metrónomos personalizados para cada pieza métrica de recolección, incluida esta, donde puedes comparar tus ritmos y modulaciones métricas con la versión MIDI perfecta. También puedes encontrar estos metrónomos en mi canal de YouTube. Entonces, una vez que haya asegurado la mano derecha, coloque la mano izquierda en relación con la mano derecha. Por ejemplo, esta nota cae justo después de la mitad entre dos notas de la mano derecha. Y esta otra cae justo antes de la mitad de dos notas de la mano derecha. Ahora, una de ellas es una nota difusa a mitad de camino, y la otra es una semifusa a mitad de camino. Pero nos ocuparemos de eso más adelante. Entonces, después de que estén aproximadamente en los lugares correctos, ahora configure su metrónomo en 64 durante todo el pasaje y asegúrese de que su mano izquierda no se desvíe de ese pulso metronómico. Eso solucionará esas ligeras desviaciones que quedaron de sus aproximaciones anteriores. En la tercera página aquí, asegúrese de continuar respetando el fraseo canario de este ritmo compuesto, a pesar de que este pasaje es muy rápido y suave. Ligero acento aquí y elegantes semicorcheas. Esta sección es bastante complicada debido a la polifonía. La dinámica es diferente entre las dos voces y áreas de golpe también son diferentes entre las dos voces. Preste atención de que Carter invierte alternativamente qué notas se tocan en el centro y cuáles son normales. Por ejemplo, las semicorcheas primero están en el centro, luego aquí son normales, luego aquí están en el centro, etc. Tenga en cuenta que piu forte significa más fuerte que el mezzo forte que lo precede, pero no tan fuerte como el forte que le sigue. Es decir, piu forte simplemente significa más fuerte y no necesariamente más fuerte que forte. Entonces, el piu forte está en algún lugar entre mezzo forte y forte. Gracias. 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 Gracias.